Hay una burra moría, el ojo de este perro, hay una burra moría, ojo que se ha muerto, que te llamo cabía, el ojo de este perro. Hay una burra moría, el ojo de este perro, hay una burra moría, ojo que se ha muerto, que se ha muerto, que se ha muerto, que se ha muerto. Hay una burra moría, el día que yo nací. Hay una burra moría, el ojo de este perro, hay una burra moría, ojo que se ha muerto, que se ha muerto. Hay una burra moría, el ojo de este perro, hay una burra moría, ojo que se ha muerto, 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 que se ha muerto. Hay una burra moría, el ojo de este perro, hay una burra moría, ojo que se ha muerto, que se ha muerto, que se ha muerto, que se ha muerto, que se ha muerto. que en la cara de un cabrón no se lo quiera de frente una mujer que no me quiere es una borrachera con un cabrón y otro trago es una borrachera con un color y otro polvo es un trago y marea con un cabrón y otro trago con un cabrón y otro trago con un cabrón y otro trago